A fin de facilitar a los Zacatecanos el trámite de pasaporte, se han instalado cuatro módulos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno para la expedición de actas de nacimiento, otro de la Fiscalía General en caso de pérdida del documento, uno más para agendar las citas para la visa en los consulados y un módulo de la Secretaría del Zacatecano Migrante para recibir asesoría. Con esto, se facilita el traslado y reducen gastos, al acercar todos los servicios en una sola dependencia. Nuestros módulos que hizo el gobernador del estado, Alejandro Tello, el módulo para las actas de nacimiento que está funcionando, antes las personas que venían a hacer el trámite del pasaporte y que necesitaban un acta, tenían que viajar hasta Ciudad Administrativa de nuevo, y ahora ya no necesita ello porque aquí tenemos un módulo. A las personas que perdían su pasaporte o su visa, se les pedía un acta donde ellos se hacían responsables. Aquí tenemos un módulo de la Fiscalía que gracias a las gestiones del licenciado Murillo y del señor gobernador ya tenemos aquí el módulo. Y también algo muy importante, tenemos una oficina también aquí de trámite para la visa. Aquí ya se puede llenar los formatos, se puede pagar al banco, les pueden hacer la cita a Monterrey, a Guadalajara, a México, a Ciudad Juárez. Todos los trámites son gratuitos. Ya no se necesita del servicio de asesores externos ni de nada de ello. Ya la Secretaría se encarga de hacer todos esos trámites y bueno, todo es gratuito. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.